Fue tu amor una comedia Solo fue una falsa de buena actuación Fue tu amor una comedia y nadie rió Nadie rió, un corazón te lloró Puedes disfrutar hoy de tu mentira Qué caro tú habrás de pagar Por tu comedia de amor Fue tu amor una comedia y nadie rió Todo fue mentira, solo fue una falsa Oye, mulata, qué buena actuación Fue tu amor una comedia y nadie rió Yo te quise y te adoré Y me fallaste, mala mujer Fue tu amor una comedia y nadie rió Lo que te di tanto mujer Y sin embargo me fuiste sin fiel Fue tu amor una comedia y nadie rió Vete y no vuelvas So condenaje Fue tu amor una comedia y nadie rió Te deseo que seas feliz No le hagas a ese lo que me hiciste a mí Fue tu amor una comedia y nadie rió Te buscaré otro amor Que me dé cariño y me dé comprensión Fue tu amor una comedia y nadie rió Que nadie, nadie rió Solo un corazón te lloró Fue tu amor una comedia y nadie rió Fue tu amor una comedia y nadie rió Te has ido ya de mi lado Te vas a arrepentir, soy hombre honrado Fue tu amor una comedia y nadie rió Que fue tu amor una comedia Oye que nadie, nadie rió Fue tu amor una comedia y nadie rió Tú no comprendes lo que sufro yo Ya te veré llorando Fue tu amor una comedia y nadie rió Anda Comedia Fue tu amor una comedia y nadie rió Fue tu amor una comedia y nadie rió Fue tu amor una comedia y nadie rió